Flor y Canto presenta Del Santo Evangelio según San Marcos El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre El maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes, prepárenos allí la cena Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos ¡Floricanto!